¿Dos técnicas en 10 segundos o 10 técnicas en 2? Nah Ay, no me bromees ¿Qué? Están bromeando Bueno Buena, buena, ¿cómo están? Aquí está Mark Continuamos con el modo experto infinito Continuamos, quedamos en el nivel 80 Con 17 Marios Vamos para allá Corto, pero intenso, mecanismo 10, 2 ¿Dos técnicas en 10 segundos o 10 técnicas en 2? Nah Ay, no me bromees Ya partimos con algo raro Ah, ya, gané Ok, era un pixel perfecto, podríamos decir GG Nivel 82 No sé, en la ronda han tocado niveles muy raros Ok, yo 3 perran Corto pero intenso individual Dale Marquiño, dale Ok, 13 segundos A correr Muchos comentarios Y se lo apago Las monedas Ah, ya había que golpear No llegué Ay, se metió un pelo en el ojo Vamos Marquiño Vamos, 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 vamos Dale Ahora sí va a salir ¿Cómo sabe Marquiño Que va a salir? Pues porque ahora Voy a saltar al máximo Oh, una más He empezado a perder vidas Bueno, aunque nada más aseguré Que ya tenga 3 vidas Pero bueno Marquiño Estos niveles siempre son saltos máximos Confía nomás en los saltos máximos No le pe... ¿Qué? Ay ¿Por qué presionó doble? Si presioné 1 Pum, pum Ahora lo hice demasiado lento Ay, hijo de tu... Ah, por la cresta Pero por qué no... Ay, ¿por qué? ¿Tengo que tomar vuelo? ¿Voy con toda la velocidad? Ahora sí le pego Ay, Dios mío 15 vidas Qué estupidez Debería haber salido de nuevo con 10... No me importa, no me importa Nivel 83 15 vidas Nos faltan 3 monedas Mar, ya te enojaste con el segundo nivel Por favor Por favor Ten que ir, aún hay esperanza Récord, 24 segundos Nada acá Nada acá Vámonos Vámonos Hay hongo escondido Que a veces lo esconden para allá Me está bromeando que no rebotó Me está bromeando que no rebotó Tengo que subir nomás Me dejé, me dejé guiar por las palitas Bueno, 24 segundos Se me olvidó la balota Vamos a jugar lento y seguros Se acabaron las... Corridas tontas Dime que cae Más menos peligrosa la batalla Acelerar Ay, Dios Puerta Estando chiquitito la cosa Nada escondido acá Nada escondido para moi Esa es la batalla Solo quería agacharme Para ganar tengo que derrotarlo sí o sí Ok No, debía verme movil Entré en pánico al ver Al ver los... Todos los cañones Se me olvida la balota Y no salto al máximo Si gano ahora son 14 En total menos 1 Y puede ser menos 2 y menos 3 ¿Qué? ¿Qué me hizo daño? No hay nada No hay nada ¿Qué me hizo daño? Ni siquiera está el sprite del fuego Por lo menos, bueno Tiró fuego Apareció de la nada No hay nada No hay absolutamente nada A ver Voy a moverme aquí abajo Ya, 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 ya Se acabó Se acabó Se acabó Un momento Menos 3 vidas En total Continuamos No más Continuamos Continuamos No más Competitivo Individual Japonés T medicine Deterc producción En total Nummer Tenden Tenden Cop Vol Tenden 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 ¡Fuck! Ahí llegó. ¡Ay, Dios! ¿Hubiera ido pequeño? Sí, pero ya no lo hice. Ahí está. Estoy volviendo muy cascarrabia, ¿no? ¿Qué opinas? No creo que sí. Hay un B-Switch. Hay varias monedas. No hay nada por acá. Lo único que me dice que hay que subir. ¡Ay, hijo de tú! ¡Hijo de tú! ¡Japonesa madre, ¿qué? No hay nada por acá. Me alcanza. ¿Es así? ¡Suscríbete! Quiero sacar la última vida ¡Listo! ¡Ay, Dios! Siena me dio otro gol Tres evidas Nivel 85 Una espirra en largo Ok Mientras no sea troll Yo soy feliz Más que troll Oh no Larga ante que humil El récord está súper bajo ¡Param-pam-pam-param-pam! Está bien El párraro Por favor, otra vez Donde la misma planta de porquería Río por no llorar, loco A ver Vamos a agarrar triple salto Sí, vamos a agarrar triple salto Sí, vamos a agarrar triple salto ¿Por qué no hace triple salto? Ahí está Me voy a quedar calvo con este desafío Continuamos Nivel 86 Y cuando me quede calvo Volver al mar calvo, no se preocupen El mar calvo era bien pro Clásico rompecabezas Vámonos Me dio resorte Algo me dice que no era así ¿Cierto? Creo que esto ya valió Fuck A resorte Gracias Gracias Creo que hay cositas Nada por acá Ok Un 4 que puedo hacer No, 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 no No, 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 no No, no Ok. Sale de ahí, sale de ahí, sale de ahí. What? ¿Qué es eso? Ok. Ok, se llega. Ay, qué dilema. 5, 4, 3, 2, 1. Efe. Ok. Nos fuimos. Sale con cuidado nomás. Ok. Nos fuimos. Nivel superado. Ay, Dios. 12 vidas de nuevo. 87. Habilidad individual. Y es que llegué a la meta sin volver a tocar el piso. Japonés. A ver, japonés. Creo que de acá no llegó. Ok. Dime que llegue a algún lugar, por favor. Solo quiero ganar. Ok. Hijo de tu... Goomba me ataque. Ay, Dios. 14 vidas. 14 vidas. Quería 15, pero bueno. No pasa nada, no pasa nada. Dios mío, nivel 88. El último nivel del 2021. Corto por intenso. Habilidad. Hmm. Record 28 segundos. Ok. Ok, ahí arriba hay un resorte. Ni idea de cómo conseguirlo. Creo que no había que bajar por acá, ¿cierto? ¿Nada? A ver, un bloqueo escondido acá. Vamos a revisar bien. Perfecto. Tubería. Pam, pam. ¿Qué se cae hacia allá? Perfecto. ¿Cómo? Perfecto. Pam, pam, pam. Una vueltota. Ti, 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 ti. Ok. Ok. Lento, pero seguro. No es por acá, ni de broma. ¿Puedo volver aún? ¿Hasta la derecha? ¿Hasta la derecha? Ahí ya no tengo salida. Uy, salió un Pou. Ok. Nunca sal... ¿Por qué no salieron nunca los de la izquierda? Ah, porque cayeron más al fondo, ¿no? Tiene lógica. Cuarta. No, no, mal no me fui por la derecha. Era la única forma de ganar. GG. Nivel 89. Ha tocado raro. Un speedrun de 20 segundos contra el reloj alemán. Hecho por... Es Nance. Es casi Sans. Es su nombre. Ok. Frenando demasiado. La llave será... Supongo que sí. Debe ser necesaria. Ok. Esto quiere que yo corra así. Así sin frenar. Que rebote en el de abajo hacia la izquierda, ¿no? Uy, es que está medio... Ay. Me espera más o menos enredado. Nada que hacerle mal. Sí. Eso era. Eso fue entregar en pánico, pero se pasó. Nivel 90. Ay, Dios mío. 11 vidas. No toquen los hongos. Ok. Ok, ok. Ya. Esta clase de niveles ya las conocemos. Bueno, de ahí se puede salir con hongo. Importante es después. Aquí también se puede salir con hongo. Difícilmente, pero... Se puede salir. Uf. Ok, ok, ok. También. Ahí no. Ahí ya no se puede salir. Nada mal. Nivel checkpoint. Ahí se puede salir. Ahí también. Oh, oh. No atacan los hongos. Malditos hongos. Sube, 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 sube. ¿Caes? Nada por ahí. Me asusté. ¡Sale, sale, sale! Ok. Dime que hay muchos hongos al final que van a dar tres vidas. Enemigos. Ese es enemigo. Son enemigos. Ay. No había suficiente hongos. Ahí podía agarrar hongos. Ahí sí podía. 91. Ok. Derrota a todos los Koopas. Espero que tengan Filitia India ahí para eliminarlos a todos de una. ¿Qué es esto? Acá tubería. Nada acá. Hay varias caminos. Oh, no. Me cayó directo. Lo siento. El perrito no me da confianza. Dice al menos. Hay muchos caminos, entonces. Ok. Ahí hay una tubería hacia abajo. Desapareció la tortuga. Ingresados por acá a ver a dónde nos dejas. Se ve un camino en... ¡Oh, oh! ¡Enorme! Que va a estar sufrido. Ok. Primera tubería. A revisar. Juego. ¡Ay, Dios! Casi a regalo. Yo creo que por acá no era. No me voy a poner de casco. No me voy a poner de casco. No me voy a poner de casco. Perdí el P-switch. Un buen avance. ¿Eh? ¿Me salió de acá? Esto me va a devolver al inicio. ¿No? ¿Gané? No. Algo me dice que... Bowser Jr. Tiene otra llave. Ok. Bowser Jr. Me lo imaginaba. No sé por qué me da más confianza llevarme el P-Q. El P-W-K. Demasiado P-W-K. Ok. ¿Gané? Bowser. ¿Quién lanzas tú? El P-switch. Ay, me alcanzó a pegar. No me lo creo. ¿Dónde hay que salir a la antigua? Ya, vámonos. Ok. Lo siento. No me quedas ahí. Nivel superado. Ok. Medio enredado el nivel, pero se logró salir. GG. Número 92. Vámonos. Bowser. Clásico contra jefes. Hay que conseguir 10 monedas. 10, exactamente 10. ¿Qué es esto? ¿Tú es la lava? ¿Qué comes cabinas, amigo? Me tengo un poco en pánico. Ahí está el Bowser. Ay, no me pego, por suerte. No, no, no. No se me olvidó completamente. Ay, la lavita. Se me olvidó completamente. Al ver los fuegos, dije, no puedo subir. No, no, no. La lava llega hasta ahí. La lava llega hasta ahí. Aquí están las 10 monedas. No. Necesito que salte hacia mí Ya, 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 ya Sale de aquí Qué horrible Bueno, 15 vidas Ay, Dios Número 93 Ok Rompecabezas, mecanismos Un quest Inicio, hay que saber las canciones ¿O no? Me está bromeando que es El sonido que produce cada Cada No, esto Esto yo no lo puedo pasar ni de broma El que puso en los comentarios Gracias Y creo que no va a haber más Ni idea Hay que puso en los comentarios Héroe Héroe total Es un nivel largo Es un nivel largo Confía en los comentarios Mucha gente corrigió Héroe Héroes 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 Todos son héroes, amigos Todos son héroes El primero El primero El primero Ringman No era por acá No era por acá Cierto Ay, si, si era Es que no sonó Nada Me banique Final El juego no produce No, produce sonido No, esto Yo esto Sin los comentarios Pierdo Pierdo Las 15 vidas se van Se fuman Pura prueba y error Agradecido full con los comentarios Nivel 94 Otro speedrun Cort Técarreloj Individual Va Marquino 45 segundos Le salto Uy Quería pegar un brinco Uy Esa es una vida Me la voy a jugar hasta el final Esto gana de una, ¿cierto? Uff No seas tonto Gana Gana, 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 gana Si ya no lo hiciste en el momento Que lo viste Ni modo F Porque aquí Vas a perder esta vida Vas a perder la siguiente Por juntar vidas Y al final vas a ganar uno No vale la pena Si hubiera sido en el primero Ahí lo paso Pero ya no Nivel 95 Si hubiera hecho desde el inicio De un inicio Habría sido en 18 vidas Competitivo individual Japonés Ok ¿Qué? Están bromeando Bueno Ok Bien superado Ay 14 vidas Qué divertido Leo el comentario Y yo Qué divertido ¿No? Ay, qué divertido Ay Vámonos Nivel 96 Última de la ronda Y batería baja Ok Es el aviso Es el aviso Hay que empezar a cargar control ¿Qué es esto? Ok Partimos bonito Ay Hijo de tú ¿Qué? ¿Por qué? Primero Lo primero Ni siquiera me dio la otra vida Bueno Hay que tapar primero El agujero ¿Cierto? ¿El último? Ana ya Me casquito Y me llevo el otro ¿Por qué puedo? Es un nivel Ok El último Me puede matar Ok 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 Último Recontra hechiciable esto ¿Pero así? ¿Y eso qué? ¿What? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Si estaba debajo Ok, eso sí me pilló de sorpresa Si yo estaba debajo, amigo La parte es superchiciable Si hubiera llevado el casco Bueno, no el casco como tal Uh Igual iba a perder el casco aquí Mario Globito Ok Vámonos Vámonos ¿Será un chist lo que hice? Uh F Bueno Ahora tengo todo el tiempo en el mundo para hacer esto No Terminamos con 15 Con 15 Bueno Pudo haber sido peor Ah Bueno, 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 bueno No pasa nada No pasa nada Ay, Dios Daniel estuvo bueno Creo que fue el único like del día Ok Guardamos nuestra partida Y ya se lo saben Esto está GG Bueno, nada más amigos Espero que se les haya pasado muy bien Como siempre Si te gustó Dale like O si te estresaste también No sé En los niveles Estuvieron raros Y si eres nuevo Y te quedaste hasta el final Te invito a suscribirte Subo Mario Maker todos los días Así que Te lo vas a pasar bien Muchas gracias por quedarte hasta el final Nos vemos en un próximo episodio Nos vemos mañana Se me cuidan todos Y adiós ¡Gracias!